Un video de los miércoles especial Miércoles son las 5 de la mañana 5 y cuarto, de verano es La nada misma, se frío, tengo jopo y estoy volviendo a mi casa A esta hora, vengo a estudiar Ayer rendí, martes rendí Hoy miércoles, vuelvo a rendir Y mañana jueves, rindo de vuelta Se me acaba de cruzar un gato negro Yo creo que va a estar todo bien Nadie cree en los gatos negros Hace frío, un poco de frío Verano se va a cruzar en rojo pero podemos cruzar igual Porque no hay nadie Para allá va a ser una moto Esto va a ser, el video de hoy va a ser esto Deseenme suerte Para hoy Para mañana Dale Suerte para ustedes también, suerte para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video